En el año 2000, Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, decidió publicar un manga para un público muy específico. Sandland es el manga que él dibujó para sí mismo, y lo describe de la siguiente manera. Se suponía que este sería un manga dibujado para mi propia diversión y trataría sobre un anciano y un tanque. Sin embargo, el tanque resultó más difícil de dibujar de lo que esperé, y aún así insistí en ello. Hasta que me arrepentí de empezarlo, pero el guión ya estaba estructurado por completo, así que no pude cambiar nada, y viví un infierno para terminarlo. Hoy he venido a hablarte de este manga protagonizado por el hijo de Dabra. Sí, el Dabra de Dragon Ball. En esta historia seguiremos a su hijo, el príncipe Belzebú, un joven demonio de 2500 años. Y su travesía acompañando a un temerario sheriff para desenmascarar a un desleal rey que ha dominado el mundo después de la catástrofe humana. Este manga nos ubica en un futuro post-apocalíptico en el que el agua ahora es un recurso que escasea en el planeta. Akira Toriyama nos presenta su desprecio por la marca King Water, es decir, el agua del rey, que ha monopolizado este recurso vital para el ser humano. Y es que el príncipe Belzebú y el temerario sheriff unirán fuerzas para encontrar más agua, destapando el sucio pasado del rey. Esta es una faceta distinta de Akira Toriyama, distinta al humor que manejaba en Arale, y ahora nos presenta un toque hasta cierto punto más militar. Y sobre todo que yo creo que da un mensaje, sobre todo, utilizando mucho elemento semántico. Como lo sería el personaje principal que se parece mucho a Goku, Belzebú, que se parece a la cola de los Saiyajin, que es un punto que me encanta de esta manga, por cierto. A mi punto de vista, me parece una representación de qué pasaría si Goku fuese humano. Teniendo en cuenta cómo el príncipe Belzebú representa a mi gusto el gen Saiyajin, por llamarlo así. Desde la evidente cola que Goku la abandona con el tiempo, al momento de adoptar su identidad como humano, que es en parte el mensaje central de Dragon Ball. En esta manga se nos recuerda constantemente, por parte del anciano, cómo Belzebú es un príncipe, o sea, forma parte de la realeza. Y los Saiyajin, pues eran conquistadores de planetas, en este caso Vegeta, pues pertenecía a esa sangre pura de los Saiyajin. Nos encontramos a un Akira Turiyama años después de la finalización de Dragon Ball. Ese tremendo manga que marcó la infancia de todo el mundo. Como se explica, fue un manga que Akira Turiyama dibujó para él mismo, y me parece que él explora, desde otro punto de vista, las ideas con las que inició Dragon Ball. Sobre todo que se trataba de la leyenda de viaje hacia el oeste, una leyenda china. Entonces, para los que no sepan, Dragon Ball se fue hasta cierto punto desarrollándolo sobre la marcha. O sea, no estaba todo planeado desde el principio. Akira Turiyama entonces me parece que vuelve a analizar este mito. Dragon Ball, en mucho del arte, pues representaba estas referencias al mito chino de viaje hacia el oeste. En el que teníamos al rey mono. De ahí provenía la misteriosa transformación de Goku en Osaru, que derivó en los Saiyajin. Por lo que ahora ya no tenemos al rey mono, tenemos a Beelzebú, el hijo de Dabra. Pero dándole el enfoque del gen Saiyajin. Interpretando que es hasta cierto punto una mirada hacia atrás del autor a Dragon Ball. Y yo creo que al leerlo vas a sacar conclusiones similares a la mía. ¡Gracias!